Muy buenas a todos, soy SpartanTécnico y hoy estamos en el cuarto episodio de Construyendo con Spartan Y bueno, estuve haciendo algunas cositas fuera de cámara, ¿vale? Como podéis ver, he puesto estos cuadros y... Y bueno, he visto que lo vi en el otro vídeo, no sé en cuál Creo que... ¿No veis? En algunos creo que es más profundo... No lo sé Creo que fue ilusión óptica, aquí Pues no, no fue ilusión, fue... A tope, ahí estamos Lo había visto en el vídeo, viéndolo yo luego Y no me... Ni cuenta, no me acordaba, vamos Bueno, también puse la mesa de crafteo, pues esto de color gris Bueno, tonterías que he puesto, ¿vale? Pero bueno, le han dado un toque interesante Voy a quitar el... Un poquito el volumen, ¿vale? Ajustes, audio Vamos a ponerlo al mínimo, que no se oiga Pero bueno, y he puesto, bueno, algunas cositas Esto lo seguiré decorando yo Bueno, también haré un episodio decorando Pero vamos a empezar con lo interesante Vamos a empezar ya No, por favor De ese color, no Dejarlo... Ah, queda otro, ¿eh? Ah, no, vale, vale Me había quedado ya flipando Yo creo que vamos a hacer una torre Hoy vamos a hacer un camino Un camino hasta este pequeño río Que lo modificaremos y juntaremos Es que eso es un lago Vale, yo creo que vamos a hacer el caminito hoy Vale, vamos a hacer un camino Y bueno, también luego Terraformaremos y esas cositas Así que bueno Va a ser un episodio más De decoración fuera Vamos a quitar los troncos Y así Acabamos muchísimo antes Pero bueno Estoy viendo que esta serie Está bastante Molona Y os gusta bastante No sé si a todos Algunos ya me dijeron que bueno Que lo hiciera en supervivencia Y esas cositas Pero bueno No estoy jugando a mi mundo supervivencia Esta semana quizás tengáis algún vídeo De survival No lo sé Pero bueno Estoy hypeado con la actualización Y tengo ganas ya de que salga Entonces pues No me apetece mucho jugar en mi survival Porque como no voy a seguir en él Bueno Vamos a arreglar esto Bueno puede Estoy pensando eh Puede que haga esto así más grande Creo que me va a echar Una poción Ah ya tengo velocidad Vale Voy a hacer una cosa Que creo que no la había hecho Ah En serio No tengo No tenga Los marcadores estos Como se dice Poder Poner Que solo sea de día Y esas cosas Pensé que si Bueno Luego si eso En el próximo corte Lo pongo Tampoco se tarda tanto Yepale Por cierto Me apeteció hacer un vlog Pero bueno No sé No sé cuánta gente Le apetecería verme Pero bueno No lo sé Pero no un vlog En plan Vlog de mi vida Esas cosas No 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 Sino un vlog pequeñito En plan hablando de un tema Que me apetece hablar Pero bueno No sé Ya me comentaréis En los comentarios Van a la burren Burrengancia ¿Sabes? Dios Estoy finísimo Hablando Pero ya me pasó ayer En un directo Y madre mía Estoy finísimo Hablando Dios Vamos a quitar esto Yo creo Y yo creo que lo vamos a hacer simétrico Y bueno A ver Esto sería Ship Yo creo Que esto también Tenemos que cambiarlo Por Tiriti 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 Puede Puede que quede bien Esto Bueno a ver Se puede poner así Tampoco pasa nada No queda del todo mal Que si no Quedaría bastante Bastante feo Esto si que lo cambiamos Por piedra Yo creo Esto también Y aquí ponemos una luz De momento Una antorcha Voy a poner Esto es una antorcha ¿En serio? ¿En serio? Venga Ahí estamos Vale Perfecto Vamos a hacer el caminito Y me cago en la leche Esto no se cae Fuera hombre Fuera No me hagas quemarte Vale Vamos a hacer Con slab Estoy pensando en decorar Con este Con el birch Con el clarito Mirad Con este Pero bueno No lo se Voy a poner este Voy a poner este 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 quizás Este el problema En el paquete De texturas Por defecto Es bastante feo Vamos a coger Este Vamos a coger Los pistones Vamos a coger los dos No se cual quedaría mejor Y Pues no sabría que decir Vamos a ver Vamos a pillar Este también Por si acaso Y Uno más Este por si acaso Vale Pues no se Si poner esto Lo problema es que queda Super claro Y No lo se No se yo que tal quedara Pero bueno Vamos a ver Levanta hombre Vamos a hacer el caminito Vamos a hacer Esto así Como se va Esto va de madera Degradando Vale Esto va como Degradando Así Por aquí Ok Y Este Vale Ahora sigamos Con Yo creo que vamos a meterles toques A estos Así Esto así Tampoco quiero que sea Camino extenso Pero bueno Va a ir hacia allí el camino Por eso también hice esto Esto así Vamos a meterle pistones No se si ponerle Este o este Este es como sucio ¿No? Yo creo que vamos a meterle este Si Sin duda Yo creo que va a quedar mucho No mucho mejor Pero quizás le de un toque más Como más camuflado ¿No? Voy a echarme Bueno no No voy a echarme Voy a pensar un poquito Cómo hacer de Cuánto vale el sol Voy de paso a poner Para que pueda poner Que siempre sea de día Y regreso en un plis Hasta ahora Bueno chicos Ya estoy aquí Y Por lo visto Por lo visto Creo que lo voy a dejar así O sea de No así el camino Si no ¿Sabéis? De 1, 2, 3, 4 Unos 5 de ancho Aproximadamente Y se me está llenando esto De mobs Que no es ni medio normal Pero muy heavy Muy heavy Ah esto ya nos rompe En creativo Oh dios Que genialidad Gracias por meterlo 4J Studios De verdad Te amo Bueno en serio Vamos a poner esto Y vamos a ver Como lo que estáis viendo Estoy pensando en cambiar Esto vale Ir cambiándolo De tonalidad No lo sé Quizás a partir De esta zona De A rango Le meta más madera Pero la madera Que le meta Sea de OAK Vale O sea rollo así Vale Puede que sea así Con intercalada Intercalada con piedra Y esas cositas No lo sé Estoy ahí Sé que es algo diferente O sea es Un poco de mi estilo Pero con un toque nuevo Fresco No sé No sé cómo decirlo Pero bueno Yo creo que puede quedar Bastante bien Vamos a poner esto así No, no me gusta Que el pistón se vea Así que Vamos a poner esto Y Este mismo Vale unos 3, 4, 5 bloques De ancho Pero bueno Bueno, puede que sea de 3 Ahora que lo estoy pensando Que esto se vaya Hacia allí Esto va a ir Hacia el bosque Vale Este camino No lo voy a hacer ahora Va a hacer nada más Hasta aquí Y un poquito Vale Pero bueno Vamos a ver Esto así Esto así Y esto Voy a hacer aquí Esto por aquí No sé No me convence esto No me convence O sea me gusta esta madera Pero Quiero utilizarla Pero No sé Yo creo que voy a dejar esta Que la voy a ir utilizando Muy poquito Vale Pero bueno Vale ok Este camino Quizás se agrande mucho Pero igual Lo hago que se divida No lo sé Me estáis viendo aquí Un poquito Dando vueltas Pero es que Realmente Es complicado Hacer un camino Que quede bonito Y que estés improvisando ¿Sabes? Porque yo Nunca me lo Igual sí que alguna vez Hago que yo que sé Preparo algo O algún capítulo En plan de construcción Y esas cosas Pero normalmente no Vamos a dejarlo así Y esto Vamos a hacer Que sea así Así Y así Así Y Acá Y Así Y esto así Seguirá Está quedando Un poco raro Pero bueno Luego cuando lo decore Un poquito Con Con hierba O sea Con esto Bowmill Aquí estoy pensando En vez de tal Ponerlo yo a mano Por ejemplo Aquí no Sabéis Pero que Poner muy poquito Y que sea Casi por el medio Que haya por el medio Pero No tanto ¿Sabéis? Me gusta Pero a la vez No Es difícil de explicar O sea Me gusta la estética Que está llevando Pero a la vez Me resulta un poco Difícil de ver ¿Sabes? Un poco difícil de ver Quizás A ver Quizás Haga un patrón No lo sé ¿Vale? Quizás haga un patrón Pero No lo sé Es que con pozo Le haría Un nuevo estilo Pero bueno A ver Tampoco queda mal Y queda un poco Caminito ¿Sabes? Pero quizás Esta zona de aquí No me gusta Porque no tenga Madera Exacto Vamos a cambiar esto Por madera Y quizás Quede mucho mejor Lo que no me está pegando Es la cobel Quizás la cobel La desaparezca Y meta Otro bloque Por ejemplo Por uno que sea Un poco más moderno Yo creo ¿No? Es que ahora mismo La cobel Me está Rayando un poco Quizás lo meta Por esta Sé que es piedra rota Pero no sé Quizás sí que deje Las escaleras De cobel Porque quedan bien Tampoco quedan mal Y lo que haga Sea cambiarlo por esto Quizás queda mucho mejor Y es un toque Que oye En survival Es bastante difícil Porque conseguir este bloque Es bastante complicado Pero bueno Yo creo Creo que puede estar quedando Bastante mejor Ahora Me lo podéis dejar Por comentarios La verdad Y bueno Más o menos Sería esto Así ¿Vale? Así que ya sabéis Cómo va a ir un poquito La estética De los caminos Y más o menos ¿No? Este irá hasta aquí arriba No sé Algo Algo tengo pensado Este puede ir hasta allí Este va a ir hasta aquí Luego se dividirá ¿Vale? Tampoco serán enormes Pero sí que bueno Iré mirando ¿Vale? Que quizás haga un puente Así Y vacíe esto No de agua Sino lo vacíe Bastante más O lo hago más profundo Más bien dicho Y pueda cruzar esto Y quizás lo haga más grande El río Pero bueno Yo creo Creo que voy a dejar aquí Este clip ¿Vale? Y me voy a poner a hacer Un poquito de terraformación Por así decirlo A terraformar Y bueno Pues cuando lo tenga Terraformado Hecho un poquito Todo el agua Y tal Pues continuaré Con Con el clip ¿Vale? Así que puede que El próximo clip Sea dentro de un par de horas O dentro de A saber cuánto tiempo ¿Vale? Así que Hasta ahora Bueno chicos Ya estamos aquí Y han pasado unas cuantas horitas ¿Vale? De hecho ha pasado bastante Bastante tiempo Desde el último clip Ya lo había Dice Ya lo Dije Pero bueno Esta vez Si que Si que es verdad Han pasado bastante tiempo Creo Creo Que esto No lo enseñé No El río Si no me equivoco Estaba hasta aquí ¿Vale? Y estoy haciendo un directo De una media horita ¿Vale? Haciendo todo eso Que ahora os lo enseñaré Pero bueno Más o menos Pues bueno Como podéis observar Hice un poquito más de capa Porque estaba a una altura Y ahora lo que Intentaremos hacer O Mira Todavía quedan De antes Será Hacer el puente ¿No? Un tipo De puente Algo así No sé muy bien Que tipo de puente Estaba Yo dije que lo iba a pensar Pero bueno No No sé exactamente Pero bueno Como podéis ver Alargué un montón El río Estoy en directo aquí Y bueno Esto quiero hacer Quizás Un arco o algo Y lo llegué hasta el mar Cogiendo profundidad También en el mar Y tal Aunque bueno Esto es como una bahía Y esto es una ría Yo creo Más que un río Porque no proviene De ninguna montaña Así que Yo creo que Bueno Puede resultar interesante ¿Vale? También Quiero comentaros Que bueno Que este río Bueno Más bien este puente Me podéis dejar Imágenes por Twitter De como Podría construirlo Pero bueno De momento Lo voy a construir Levadizo ¿Vale? Va a ser un puente Levadizo Algo extraño Aunque bueno Me convence Pero no No sé Bueno Vamos a ver si me sale ¿Vale? Y la suerte A tope Bueno No mirad Voy primero a hacer El camino Desde allí ¿Vale? Y quiero que me dejéis Una pequeña tarea O algunas ideas ¿Vale? Por comentarios ¿Cómo puedo hacer el puente? ¿Vale? Mientras voy a Voy a hacer aquí el camino Simplemente Esto lo había quitado Si no recuerdo mal Y había cogido Esto roto Esto Esto Y escaleras Eso sí que había cogido De cobel Ahí estamos Y no creo que nada más Y pistones De estos ¿Vale? Voy a revisar Que no me deje nada Nope De momento no Vale Pues voy a hacer un caminito Nada más Pequeñito hasta aquí ¿Vale? Y yo creo que lo puedo ir dejando Por aquí El episodio número 4 Y voy a estornudar No por favor Lo siento chicos Uff Levanté ahí el micro Lo más rápido que pudiera Para que no se oyera Pero da igual Madre mía Vaya tela Esto va así ¿No? Yep Ok Pues a ver si podemos Hacer algo Joder Porque La verdad que Es una tarea bastante complicada Hacer un puente No penséis que es fácil Y así lo hago de 4 Vale Entonces Este Este no está bien Ahí estamos ¿Verdad? Sí Ok Bueno pues Vamos a ver Esto así Esto así Esto así Esto así Y esto así Vale De momento Vamos a primero poner los pistones Vamos a hacer que sean bastantes Que bueno Esto ya sabéis que lo suelo citar bastante Pero bueno Uff Me estoy volviendo A poner malo Yo es que no entiendo Sé que pasa Que es el cambio de temperatura Maldito Que Me hace volvernerme malo Súper rápido Yep Súper malo Esto así Esto así Y Esto aquí Y este Aquí Ok Pues bueno Los caminos ya sabéis Que los voy a hacer así O por lo menos voy a intentar hacer eso Y yo creo que bueno Este camino Puede que ya tenga su propio muro ¿Vale? Ya sabéis que Me gusta hacer muretes Y este camino Yo creo que va a tener su muro Quizás no sea el mejor Momento para hacer el muro Pero bueno Quiero enseñaros Va a tener Uno libre Y sería el muro aquí ¿Vale? Y el muro sería esto Vamos a ver Esto así No Vamos a hacerlo de hierro ¿Vale? Vamos a hacerlo de hierro Que puede quedar bien De momento Hierro Troncos A ver Vamos a poner de los oscuros ¿Vale? De estos Aunque bueno Este también me gusta A ver Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Mismamente aquí Y como estáis oyendo Me estoy poniendo malo En directo Madre mía Vaya tela Vamos a hacer Con Naranja Yo creo que madera naranja Puede resultar atractiva Bueno No No resulta atractiva No resulta nada Que es horrible Bueno Vamos a coger La clarita Es que la clarita Siempre llama la atención Y más En este momento Vale Vamos a coger Y esto de aquí Vamos a poner Y yo creo que me gustaría hacerlo Como si fuera musgo Pero No sabría ahora mismo Donde puede haber musgo Pero Bueno A ver Vamos a coger este también Por si acaso Y vamos a pillar Este Vale Y vamos a hacer esto así Y vamos a hacer De Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Con este ¿Vale? Vamos a hacer trozos de muro así Quizás uno más Menos ¿Vale? Así Y esto es totalmente Cambiable ¿Vale? Por así decirlo O sea que esto Si me podéis dejar Sugerencias Ya lo he dicho muchas veces Que esta serie Cuanto más Sugerencias Mejor O sea Mejor Más llamativa Más Ya sabéis Más ganas tenéis De ver A ver si se construye Lo que vosotros decís Bueno Más o menos serían Los muros así El suelo Esta forma O sea Este pilón No se va a cambiar ¿Vale? Me gusta Este Si quizás Pueda llegar a cambiarse ¿Vale? Si me decís O sea la piedra de aquí Otro material Y este también Si me podéis decir Yo que se pone aquí Esto Y entonces Esto Esto queda bien O la otra ¿Vale? Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Hoy hemos hecho bastante Sobre todo fuera de cámara Y en directo Pero bueno Así que nada más chicos Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis darle like Suscribiros Es la primera vez Que pasáis Por el vídeo Y por el canal Compartidlo con vuestros amigos Y hasta la próxima Chao 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 Esto de ponerse malo En directo Es la leche Adiós